Zócalo pone el mundo en tus manos. Zócalo pone a tu disposición nuestros formatos electrónicos, que sólo nosotros sabemos ofrecerle. Descarga y mantente bien informado. Zócalo Saltillo, el líder en información. ¿Los descuentos que se ofrecen actualmente por la recorrección? Sí, es un esfuerzo nuevamente que hacemos en este mes de agosto, como pusimos un poquito más benévolos, por decirlo de alguna forma, en donde estamos buscando que los que no han contribuido con su pago de tenencia, o que no traigan la placa urgente, se regularicen en este mes. Entonces, ¿cómo están los descuentos? ¿Cuáles son los descuentos? Los descuentos o estímulos. Por ejemplo, lo que estamos pidiendo es que paguen la tenencia en 2012. Ahí no hay ningún descuento o estímulo. Pagan la tenencia en 2012. Y si deben anteriores, ahí hay una serie de estímulos. Del 50% para el caso de las tenencias del 2011 y del 2010. Y de un 80% de descuento en las tenencias del 2009 y del 2008. Este es un estímulo que lo estamos aplicando desde el 1 de agosto hasta el 31 de diciembre. Ahora, no solamente somos esta parte de estímulos, también estamos para aquellos que no pueden pagarlo de forma de contado. Si no lo pueden pagar el contado, entonces abrimos el programa de pago de parcialidades. ¿Cómo es el programa de pago de parcialidades? Entonces, aprovechando esos descuentos, el primer pago sería la tenencia del 2012 y el 20% de su adeudo, de todo su adeudo restante. Ese sería el primer pago. Los siguientes pagos serían mensuales durante septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Ahí es un punto de confianza que le damos a nosotros, a la administración fiscal, al contribuyente deudor. O sea, que quiere ponerse el corriente y le damos el crédito a la palabra para que se regularice en mensualidades. Es una forma de pago que es con la tarjeta de crédito. Nosotros no más podemos otorgar, el programa de parcialidades es, por decir, el pago inicial y cuatro mensualidades. Pero si nos pagan con tarjeta de crédito, ahí con tarjeta de crédito lo que sucede es que el contribuyente con la tarjeta de crédito le cobran a él en seis meses sin interés. O sea, ahí es en vez de cuatro que tenemos nosotros. Ahorita, durante todo este mes de agosto, en otro estímulo también que estamos otorgando, es sin costo el cambio de propietario. ¿Cómo funcionaron todos estos estímulos? ¿Qué tantos...? Fíjense que ha jalado, ha jalado muy bien, ha habido mucha afluencia de propietarios de vehículos ahí en las recaudaciones. ¿Cuántos van? ¿Qué ha jalado? El dato que yo tengo es alrededor de 10 mil. ¿En todo el estado? En todo el estado. De 250 que andamos pendientes, o sea, para que vea cuánto... Estamos trabajando de 8 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a viernes. Y a partir de este sábado, vamos a estar trabajando todos los sábados, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Ahora, ¿cuándo la gente tiene que acudir a las oficinas locales de recaudación? Pues cuando va a ser el convenio de pago de imparcialidades, tiene que acudir. El cambio de propietario, tiene que acudir. Pero si lo va a pagar de contado, no tiene que ir con nosotros. Y si lo va a pagar de contado, a través del internet, en una página que se llama www.pagafacil.gov.mx y su número de placa, se le emite un estado de cuenta. Entonces, ese estado de cuenta, ya vienen los cobros que van a hacer, los descuentos que hay y el neto a pagar. Y ahí le dicen cuál banco puede ir a pagar, o cuál tienda de autoservicio puede ir también a pagar. Y van y pagan. Y si son para placas, en los centros de autoservicio, hay módulos que tenemos nosotros y con el comprobante pagado, ahí le entregan su placa y su cartelón y todo. ¿Cuántos automovilistas en Coahuila tienen a devolver algún tipo, ya sea de años, de 10 años, 5 años? ¿Cuántos son morosos? Mire, tenemos un padrón vehicular, es alrededor de 550 mil vehículos. Actualmente, alrededor de 200, entre 200 y 240 mil vehículos son los devolvores. ¿Qué tanto por ciento? Es prácticamente el 40 por ciento. ¿Pero en qué momento? ¿Qué es lo que encuentran? ¿Por qué no pagan la gente? La gente, pues, nosotros no tenemos el sentido de cuál es el motivo del no pago. Hay algunos que deben, 2008, 2009, 2015, 2009, o sea, deben todos. O sea, las situaciones no quieren pagar. ¿Cuánto es lo más que debe un automovilista? Cinco años. ¿Qué es el tenómetro? Pues todo depende del valor del vehículo. ¿Aproximadamente? ¿De cuánto es el retiro? El valor de la tenencia, el cálculo de la tenencia es el 3 por ciento del valor del vehículo. Entonces, si un vehículo vale 300 mil pesos, ese deudor debe de tenencia 9 mil pesos anuales. Un vehículo de 300 mil pesos. Por cinco, digamos, 40 mil pesos. Por cinco, son 45 mil pesos. 45 mil pesos. Más los recargos, que ahora en este programa de estímulos, durante el mes de agosto, bueno, y así hemos estado desde enero también, no vamos a cobrar multas ni recargos para que se pongan al corriente. ¿Cuál es el monto total en lo que sale a uno? ¿Cuánto le deben? ¿Cuánto estamos buscando? O sea, ¿cuánto es? Es aproximadamente uno, mi dato exacto no lo tengo, pero es alrededor de unos 180 a 200 mil pesos. ¿Hay burócratas, empresarios y pecos? Pues hay de todos, hay de todos. ¿Pero sí hay? Sí, sí los hay. Digo, no tengo, no hay cacería. No, pero por eso sí conocen, o que sí sí ven todos los nombres. Dicen, ay, mira, fulano de tal, no ha pagado. O sea, no me refiero a que me digan nombres, ¿verdad? Sí, no, no, pero debe, debe, Pues lo vemos en las placas, lo vemos en las placas, o sea, vemos, me ha tocado ver vehículos, este, MWs con placas rojas, o sea, placas rojas. O sea, placas rojas quiere decir que no ha pagado la tenencia del 2012, no pagó la tenencia del 2011, y no pagó la tenencia del 2010, y traen un carro de lujo, pues no se va. Entonces, después del mes de agosto nosotros vamos a llegar a emitir notificaciones y sanciones, y embargo, va a haber molestia. ¿Qué son los autos chocolate? ¿Qué procede? ¿Cómo regularizarlo? Sí, en materia también de autos extranjeros, con presidencia ilegal en nuestro país, bueno, la única autoridad competente para llevar a cabo la regularización es la Secretaría de Hacienda Federal. O sea, nosotros no teníamos esa facultad. Aquí nosotros, en pláticas que hemos tenido con propietarios, organizaciones de propietarios de este tipo de vehículos, pues lo que nosotros podemos hacer es orientarlos y decirles, oye, tú sabes qué, tú tienes que ir a una frontera a regularizar tu carro, porque hay un decreto emitido por el gobierno federal, en donde hace cierto tipo de vehículos, si se les permite la residencia en México, y se permite su regularización. Ahora, ellos nos pidieron que nosotros, y eso solicitáramos a la Secretaría de Hacienda, que abriera otros recintos fiscales en el Estado, como puede ser el aeropuerto de Artuizantil, como puede ser el aeropuerto de Torreón. Eso con la finalidad de que la gente no tenga que trasladarse a la frontera a regularizar su vehículo, que lo puedan hacer aquí. Pero en el Inter, en el Inter, pues ellos tienen que regularizar su situación. ¿Y cuándo van a empezar los operativos? Los operativos, nosotros consideramos que van a empezar a partir del mes de septiembre. ¿Del 1 de septiembre? ¿Es que tan confiable es el padrón del 1 al 10? ¿Qué tan confiable de acuerdo a los datos que hasta ahora se tienen? El padrón muy confiable del 1 al 10, yo creo que 8.5. ¿Por qué? Porque nosotros, las notificaciones que hemos emitido, por ejemplo, para gente que nos debe, la gente se acerca. Si nosotros emitéramos notificaciones y la gente no viniera, quiere decir que no recibe la correspondencia o está en el domicilio también. Entonces, queremos que esté actualizado, o sea, queremos que esté la calificación que tengamos nosotros en el padrón en cuanto a la información de los propietarios del domicilio del propietario. Nosotros queremos que esté, queremos sacar calificación del 10. Eso es lo que busca. Gracias.